Bienvenidos amigos televidentes, muy buenas noches a este encuentro tan especial en primera clase. En esta ocasión una mujer que tiene una trayectoria amplia y por supuesto de primera clase en el mundo de la moda. La ocasión, la ocasión es con Nancy de Bono. Bienvenida a nuestro espacio Nancy. Gracias Lionel, buenas noches. Nancy, ¿qué tiempo llevas tú haciendo esa moda y qué te motivó a entrar de lleno en ese mundo que en estos momentos es tan competitivo como lo es la moda? Bueno, en la moda realmente estoy desde hace mucho tiempo porque mi mamá pues cosía y desde pequeña estoy en eso. Pero ya en el aspecto comercial realmente tengo 14 años en nuestro taller de costura en el cual trabajamos pues para todo el comercio, exportamos también y naturalmente para ocasión. En ocasión, que es como más conoce la gente pues de nuestro trabajo, tenemos ya 9 años, casi 10. Y en esos 14 años que tú dices, dándole a la gente ese trabajo de tanta calidad, has visto pasar muchas cosas, altas y bajas. Pero ¿qué ha sido lo más importante que tú has descubierto justamente en esa trayectoria? Bueno, lo más importante y esto realmente lo digo sin ninguna demagogia, es la cantidad de personas agradables que he conocido, importantes, muy interesantes, que siempre han dejado algo en mí. Y que pues yo celebro mucho, es de la cosa que más agradezco naturalmente, la satisfacción de que el público pues acepte nuestro trabajo, el cual nosotros tratamos de que cada día sea mejor. Y realmente pues vamos trabajando. En la moda, al igual que en las diversas manifestaciones que componen la vida de un país, existen cambios, evoluciones y también se busca un determinado mensaje. En nosotros, como no tenemos quizás la fábrica de textiles, las facilidades con que se encuentran en otros países, es un reto constante para el diseñador la búsqueda de la identidad dentro de lo que es la moda. Sí, realmente es bastante difícil y sobre todo aquí en nuestro país, que como tú muy bien apuntaste, pues no tenemos aquella herencia cultural de nuestros antepasados como en otros países. Y sobre todo también porque tenemos un clima estable durante todo el año, o sea que como no hay cambios en la temperatura, no hay muchos cambios que podamos hacer en la moda. Y realmente se necesita pues de un trabajo mucho más largo porque tienes que trabajar casi siempre con la misma textura, tienes que trabajar pues con los mismos colores casi siempre, con muy pocas variantes, quizás a fin de año. Y eso hace pues que haya que hacer un mayor esfuerzo y por qué no, exige mucho la creatividad, pero eso es siempre bueno porque hace que uno realmente pues saque como decimos, muy, muy, muy... De abajo, ¿verdad? De abajo. Sí, Nancy, y con la apertura de tantas casas de moda como hay en la ciudad, el surgimiento de nuevos diseñadores, de las diversas escuelas que ya hay bastantes en el país, ¿consideras tú que se ha afianzado el patrón extranjero, o sea la copia de la moda extranjera, o consideras tú que se ha ido poco a poco haciendo una moda que dice cómo somos y lo que somos? Bueno, desde cuando yo empecé, hace 14 años, cuando prácticamente toda la ropa era extranjera, la que había y hubo que luchar mucho pues para la penetración y la aceptación del público en base a calidad. O sea, sí ha ido y yo creo que tenemos ya nuestra propia cultura en cuanto a la moda, nuestra propia línea, porque la mujer dominicana tiene sus gustos muy especiales y los cuales siempre hay que respetar porque el público es que dice lo que quiere y realmente el diseñador o la persona o la casa que haga lo que la gente quiere, pues eso, ese es el que va a tener éxito. Y han aprendido, las dominicanas en especial, que es el ramo al que tú te diriges, ¿han aprendido a vestirse? ¿Se viste ahora mejor que antes o no? Bueno, yo creo que sí, que se ha aprendido mucho, pero yo creo que nos hace falta todavía un poquito más. Yo creo que hay un poco de, todavía de, muy clásica la persona quizás, no hay cosas que no se atreven, por ejemplo, los trajes sin manga y esas cosas pues no les gusta mucho llevarla y son cosas que yo creo que tenemos que aprenderla porque realmente estamos en un país tropical y mucha ropa pues yo creo que está en contra del clima. Nancy, a partir de esta tarde comienzan en tu tienda unos encuentros casuales que van a haber con tu grupo selecto de clientas y con la gente que busca algo nuevo como tú siempre tienes. ¿Podrías abundarle un poquito más a los amigos televidentes desde todo un poco? Sí, cómo no, nosotros pues empezamos una reunión entre amigas, como yo digo, donde vamos pues a intercambiar ideas con ellas, sobre todo le vamos a proporcionar asesoría, le vamos a decir pues cómo ellas pueden variar sus estilos y vamos a compartir, vamos a ver videos de moda, de modas internacionales. En fin, vamos a pasar un rato muy agradable y sobre todo vamos a diversificar ropa para deportistas sobre todo, para deportes especiales, ropa para coctel, para trabajo, en fin, para una gama muy amplia de diversas... Y la línea de ese miembro de la familia ocasión tan importante que es Claudín, que tiene también su línea juvenil, ¿verdad? Bueno, sí, Claudín es mi asistente número uno y realmente ya tiene su línea de ropa de rock, ropa juvenil, tanto para hembra como para varón. Ella fue la responsable del vestuario del último concierto del Clan de la Furia, que llamó mucho la atención y provocó muchos comentarios entre la gente que siempre busca algo nuevo. Sin lugar a dudas, amigas televidentes, usted puede pasar por ocasión, porque Nancy siempre tiene una ocasión para hacerla sentir importante y hacerla sentir bien. Muchísimas gracias, Nancy, y no nos equivocamos cuando decimos que tú siempre estás en primera clase. Buenas noches, amigos televidentes.